Muy buenas tardes mi gente, aquí estamos en Veterinaria El Chonchito Aquí estamos en el corral número uno, el primero Aquí teníamos mucho pollo, hemos amarrado como 15 o 20 Y ya ustedes saben Estos ahorita se abren, ya amarramos los cabecillas Que estaban de jodones Aquí quedan al valor como de 20, eran como 40, quedan como 20 Aquí también, aquí tenemos mucha nave Para que él quiera criar su pollo Después de marcado, aquí se lo criamos por 2 mil pesos Y tenemos pollo acabado de amarrar 5 mil Y de pelea lo tenemos a 10 mil Aquí en Veterinaria El Chonchito Miren que pava ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos jabao, tenemos blanco, tenemos cenizos de buena madre, de buenos padres. Aquí en Veterinaria el Chonchito. Yo les voy a seguir enseñando más videos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!